Más de mano, significa ir de pesca, quiere decir que estamos en la ruta, estamos yendo para Cochicó, un viajecito, salimos muy temprano, 3 de la mañana ya estamos de la ruta, vamos a visitar a nuestro amigo Cristian Sisaović y vamos a hacer una pesquita de pejerrelle. Más de mano, vamos a visitar nuestro amigo Cristian Sisaović y vamos a visitar nuestro amigo Cristian Sisaović y vamos a visitar nuestro amigo Cristian Sisaović Cochicó, Venimos a hacer un relevamiento acá a Cochicó, Sisao Beach, y contanos Cristian entonces un poquito tu teléfono, los servicios que tenés para que todos se puedan arrimar a pescar acá a Cochicó. Nosotros acá lo que ofrecemos es desde la confitería, desde Sisao Beach, tenemos el servicio de pesca embarcada, tanto sea con guía o con el alquiler de la lancha, después ofrecemos el servicio de desayunos, cenas, desayunos y cenas para contingentes, y una vez al mes estamos haciendo también un moto asado para los amigos de dos ruedas que se quieren acercar, eso siempre se está avisando en nuestras redes sociales, o mi teléfono se los paso, es 029-23-5122-48, cualquier duda, consulta, de cómo está el clima, cómo viene la pesca, qué se está dando, encantado. Como ustedes ven, la cerveza sería un restaurante impresionante, un lugar para jugar una pura y quien quiera, cuando termina, para tomarse una cervecita, tomarse una picadera cuando termina. También me había comentado otra vez que hacías un lechoncito, si hay gente que te pide la comida, que te encargue, vos... Exactamente, por suerte, la comida es lo mío, así que lo que quieran, lo que tengan ganas de comer, se hace y se organiza. Entonces compartimos dos pasiones, la pesca y la cocina. Bueno, llamen a Cristian y vamos a arrancar con la Cauque, así que una palito española, que parecen, a peor, y que van a andar bien, así que vamos a probar. ¡Cáu! 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 Lindo pescadito, hermoso pescadito, excelente pescadito, extraordinario, extraordinario Lindo pescado, hermoso pescado, hermoso pescado, porquería, lo devuelvo el agua, lo devuelvo el agua pescadito, la boquita, con la carnal dulce de cosas Vamos Carlitos, excelente pescado Hay mucho que le ponen azucar, el azucar le conserva el color El azucar le conserva el dulce El azucar le conserva el dulce Un año más así Se pichó nomás, se clavó No se ve si pesca ahí No se ve si pesca ahí No, pero si no es tan grande allá, viste, ya no es gordó ¡No! ¡Así a otro! ¡Qué lindo pescado! Muy lindo pescado, ¿verdad? Muy lindo pescado ¡Excelente! ¡Cauque! ¡Cauque! ¡Española! ¡Cauquecito! Le da dos ¿No le va a poner cosas bacalitas o no? ¡Vamos a ver! El primero sacó Cristian bien abajo, después sacó un metro y acá 30 centímetros o sea que tenemos pescado todas las profundidades Cuando Cristian me llamó dijo Cristi, venite que hay más pescado que agua Así fue la palabra tuya Cristiano Así que estamos empezando la jornada linda Recoge, Rebolito No quiero que se haga más lío Recoge, recuje Dale más, dale más Está por arriba Tranquila, tranquila Ahora, vamos a ver el pescado primero Ah, estaba filmando Sí, estaba filmando toda la calle El pate se está usando Miren Carlito Creo que Cristian también Mirá, mirá, mirá Mirá que medida de pescado está saliendo Mirá, mirá, mirá Mirá, mirá, mirá Mirá que pescado Mirá que pescado Muchachos Muchachos muestren eso, muestren Muestren, muestren Mirá, mirá, mirá Pescado por todos los guines sale El quinto doblete que estoy metiendo Bueno, bueno, bueno Tampoco Lo que sí Lo que sí Lo que sí que la calle es buena Miren la calle, Carlito No, no No, no No, no Borlete de vuelta Y el tercer borlete seguido, muchachos Tercer rublete Mirá la calle No, no, no tasas Ah, ahí, es cochicono Ah, ahí, pasé dulce Para mí que hace los dulces Va a ser dulce pegado El carleto ahí está arriba, es el día Arribito Dicen que está a todas las profundidades los bicharracitos te faltó el muy carleta una rista de ajo bueno panadería panadería pescadería a ver a ver a ver los mellicitos está carlitos primero y a qué profundidad cuéntame un poco todo a ver cómo viene vamos a cortar vamos a cortar porque parece que allá trae cristian algo lindo no le estamos mintiendo me dijo cristian cómo me dijiste cristian cuando me llamaste no 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 la palabra justa que me dijiste hay más pescado que agua me dijiste mostrá ese mostrá ese mirá mirá y mirá que pescado no estamos mintiendo mirá que pescado mirá mirá arribita arribita en el patamarce del cauce primero del día como era la apuesta cristian el segundo apaga el asado ah el segundo está bien me alzín y coso parece muy grande vamos a ver qué trae Luis mirá mirá con que lo agarramos la chupetona ahora de Cauca ¿ahora? sí cambiamos probamos un poco de todo el arsenal a ver cómo son para quedate ahí ajá una lillanita para el momento no es tan suavecita se nos vino arriba ahora acá así que estamos disfrutando ¡Wopaa! no es chica ¡Taca taca! con el patamarce del cauce ¿cómo va la panadería? lo de Juan allá no está todo normal ¿está todo normal? bueno ya lo están produciendo ahora ¿qué estás usando? pollitas cauce le echo un montón de cauce a ver si la podemos publicar ¡Opa! esa anda no falla esa no falla no falla ese sí es muy lindo pescado no no carlito no no carlito ese sí no no carlito mucho más carlitos no nos dejan ni comer estamos almorzando y voy a montar el pincel es lindo, es lindo perfecto está rilita hasta ahora muy lindo pescado, está listo muy lindo pescado viejo mi amigo excelente pescado extraordinario como, como, como la decoré lo podamos hacer si ya no 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 que besta, no, que besta, línea el último viene en el último muy difícil clavarlo ese porque lindo pescadito con un sol de frente, pero bueno, podemos sacar un fotielli, ahora que nos sacó una fotielli si, si, muy lindo pescado como va la panadería, lo de Juana ya no, está todo normal, está todo normal, bueno, nos están produciendo ahora listo, listo, listo no, así que estamos empezando la jornada linda cauce, cauce, cauce española caucecito, ya dos vamos a ver vamos a ver jajaja como se pichó, no pasa como se grabó vamos a ver que trae Luis te lo muestro si, con un poquito si, con un poquito la cabeza es el pello que me va a ser el principal jajaja Extraordinario, mira Carlito, creo que Cristian también, mirá que medida de pescado está saliendo, dobletela, te puedo creer, y Cristian ya le mete otro, mirá que pescado, mirá que pescado, bienvenida a Cochicó, digo, Chacicó estoy vendiendo, muchachos muestren eso, muestren muestren, 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 mirá, mirá, pescado por todos los guines sale, mirá, mirá para la garraba, el quinto doblete que estoy vendiendo, bueno, bueno, tampoco, y nos fue realmente muy bien, la verdad que llegamos a la cuota fácilmente, se pescó a 20 centímetros, a 30 centímetros, a 70 centímetros, un metro y medio, no nos dio un padrón como para decir, bueno, así que pescado hay, como decía él, para ser dulce y costano.